La prueba de los 100 metros es la más prestigiosa del atletismo. Tener el récord mundial y el título del hombre más rápido de la tierra es uno de los logros más prestigiosos del deporte y aporta un estatus de leyenda. Transworld Sport viajó a San Francisco, en California, para conocer a un hombre cuyo récord del mundo fue más simbólico que el de la mayoría. En octubre de 1968 se celebraron los Juegos Olímpicos de México. Jim Hines corrió los 100 metros en 9,95 segundos, convirtiéndose en el primer hombre de la historia en romper la barrera de los 10 segundos. Hines rompió por primera vez la barrera de 10 segundos en una competición en la que no se tuvo en cuenta su tiempo. Fue en junio de ese año en los campeonatos nacionales de Estados Unidos. Cuando llegué a la pista para la final, sabía de los velocistas que teníamos, Charlie Green, Tommy Smith, Carlos y toda esa gente. Sabía que cualquiera podría ganar. Cualquiera podía haber corrido más rápido que yo, porque la pista estaba bien, hacía buen tiempo. La pista estaba rápida y cualquiera podría haberlo hecho realmente. Cualquiera podría haber roto la barrera de los 10 segundos. Ese tiempo de 9,90 fue registrado manualmente y para la Asociación Internacional de Altismo lo contó, pero demostró que Hines y su compatriota Charlie Green, que también corrió 9,9, en la que se convirtió en la noche de la velocidad, tenían el potencial para romper la barrera de los 10 segundos cuando llegara a México. Sabía que tenía que empezar bien. Al comienzo no batiría a Mel Pender o a Charlie Green, pero si iba a 30 o 50 centímetros de ellos, estaría en una gran posición. Y resultó que cuando sonó el pistoletazo de salida, Mel y Charlie Green corrieron. Yo estaba a unos 60 centímetros. Me sentía en buena forma. Iba bastante rápido porque sabía que en 60 o 65 metros les adelantaría. Hines cruzó la línea de meta y estableció el nuevo récord del mundo en 9,95. Tras romper ese techo de cristal, batió otro récord del mundo seis días después, siendo parte del equipo de relevos de Estados Unidos que salió victorioso en su prueba junto a Green, Mel Pender y Ronnie Ray Smith. El dominio de Estados Unidos en atletismo aquel año en México fue insoportable para sus rivales. Había muchos velocistas rápidos y geniales en ese momento. Aquí en América teníamos al menos 12, 14 o 16 sprinters que podían correr entre 10 o 10 con 2 segundos. Cada semana competíamos en reuniones por Estados Unidos antes de ir a México, lo que significa que estábamos compitiendo los unos contra los otros a nivel olímpico aquí en Estados Unidos. Y fue algo muy positivo. Después de México, Hines dejó el atletismo para embarcarse en una carrera en el fútbol americano. Después trabajaría con jóvenes de Texas antes de volver a California y crear la fundación Jim Hines, que está en la Bahía San Francisco, en Oakland, y que ayuda a apoyar a drogadictos y a mujeres maltratadas. Fue 15 años después, en 1983, cuando el americano Calvin Smith mejoró la marca de Hines y finalmente fue coronado como el hombre más rápido del mundo. Pero al ser el primer hombre que corrió los 100 metros en menos de 10 segundos, Hines siempre ocupará una posición única en la historia del deporte. Ya sabes, ganar los 100 metros te otorga el título de ser el humano más rápido del mundo. Y tienes que salir ahí y decir, ¡eh! Soy el mejor, soy el más grande, ya sabes. Muchos chicos podían hacerlo, pero había que demostrarlo. Pero yo fui capaz de salir y hablar en la pista. Para eso tienes que tener instinto asesino.